Hola, yo soy Zulmebet, bienvenidos a mi canal. El día de hoy me fui a la tienda de Pull&Bear, que es una de mis tiendas favoritas para vestir, así que quédense a verlo. Como les dije al inicio, es una tienda que me gusta mucho, es de mis favoritas, aunque casi no hago videos ahí, regularmente mi ropa es de ahí, porque me gusta que tenga como variedad entre juvenil, pero también tiene como ropa formal, aunque es la menos, pero me gusta mucho y me fui a buscar mi vestido para la fiesta de fin de año y pues vamos al recorrido de la tienda. Desde que entré a la tienda me di cuenta que había mucho brillo, muchos vestidos, pantalones, trajes, blusas, con mucha lentejuela, con mucho brillo, o sea, ahorita está en súper, súper temporada lo de fiesta, pero sí me di cuenta que están un poquito elevados los precios a comparación de las otras tiendas. Por ejemplo, esta blusita está casi en 500 pesos y es una blusita, y en otros lados pues con 500 pesos es el vestido o un traje completo. Por ejemplo, este entero también está muy bonito, con un saquito negro y unos tacones así como de red, no sé, se me ocurre que se vería padre, y está en 700 pesos, o sea, sí sentí que estaban un poco más elevados los precios, pero sí está muy bonito, por ejemplo, se está en 400 pesos, y pues también para una blusa pues sí es algo elevado a comparación de las demás, pero ya me la imaginé con un pantalón negro, siento que se vería padre. Este vestidito que es más sueltito, también está muy bonito, es de brillito, pero no es de lentejuela, por lo que no genera volumen y está en 600 pesos. Este vestido color violeta está precioso y está en 700 pesos, pero el color es diferente porque en otras tiendas no lo había visto. Y este vestido es pues ya sin brillo, que también está en tendencia y está muy, muy bonito. Y estos son los vestidos que quedan como más sueltitos, entonces puedes comer todo lo que quieras y estos vestidos ayudan muchísimo, te sientes como más cómoda. Y este cuesta igual como 600 pesos aproximadamente. Todo está, varía de 400 a 700, 800 pesos, entonces si es un vestido que vas a usar mucho pues vale la pena, pero si solo lo piensas usar para una ocasión, la verdad es que conviene buscar en algo más económico, pero si de verdad le vas a sacar provecho, les recomiendo mucho estos vestidos. También tienen suéteres navideños que están muy bonitos. Este de Santa Claus me llamó mucho la atención porque tiene lentejuela y pues puedes estar jugando ahí y está muy bonito. También tienen gran variedad de chamarras, blazers y demás, faldas, suéteres, tienen de todo un poquito, por eso me gusta mucho esta tienda. Por ejemplo este suéter de Van Gogh está bonito y tienen también la tendencia de animal print, por ahí recuerdo verla visto. Este de puntitos está muy bonito y vale 500 pesos esta falda. Te lo pones con un suéter verde, un suéter rojito, unas botas y se ve increíble el outfit. Por ejemplo con este tipo de blusita queda perfecto y es para este invierno. Empezamos con el outfit número uno. Este vestido morado que les dije que me encantó, color violeta, que tiene ese brillo. Lo que sí es que es súper escotado como pueden ver. Entonces lo recomiendo más para esas personitas que sus pechos no son tan grandes. Siento que se vería un poco mejor. O le ponen un segurito, unas pinzitas u obviamente una ropa interior adecuada que le quede mejor y que no se vea como en este caso a mí se me miraba. Pero se me hizo muy bonito. Tiene la tendencia de las mangas abullonadas que está súper en tendencia. Y además el brillo tal vez lo tomaría en alguna talla más grande para que me quede más suelto porque la verdad es que estos vestidos de brillo siento que me quedan muy ajustados. Elegí este vestido porque se me hizo muy bonito como tipo unicornio, tipo holográfico. Sí es un color peligroso porque saben que el blanco nos anancha un poquito a la vista. Pero la verdad es que vale la pena porque está precioso y tiene esas aberturas al frente que lo hace como más sexy. Pero sí, si quedara un poquito más largo me gustaría más. Pero siento que se ve lindo, me gusta. Y pues díganme ustedes qué opinan de este vestido. Obviamente con este ocupas un abrigazo porque con este pasarías frío. Aunque si te la pasas bailando pues ya se te quita. Me encanta este vestido. ¡Gracias! 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 Desde que vi este vestido dije me lo tengo que medir. Me encantó ese detalle que tiene la hebilla en la cintura. Tiene esa manga que está en tendencia pero no exagerado que nos va a crear volumen y que nos veamos todas tipo Hulk. Sino que un detalle bonito. Sí es un poco corto. Yo de hecho pensé que era short pero no. Miren es faldita pero aún así está muy bonito. Siento que vale la pena. Tiene un escote un poco pronunciado pero no exagerado como el vestido morado. Entonces con una buena lencería pues se ve bien. Me lo pondría con un collarcito largo. Anillos, pulseras y algunos aretes pero más pequeños porque ya estaría usando el collar. No sé me gustó mucho este vestido. Díganme ustedes. Es uno de mis favoritos. Díganme ustedes. Recuerden que les mostré este que les dije que era un vestidito. Pues no, miren es short. Es un jumpsuit. Está lindo. La verdad es que es un concepto diferente. Porque yo pensé que era vestido pero sí me gustó. Tal vez en una o dos tallas más para que me quede como más sueltito. Que crea ese efecto de que es vestido y no short. Pero si ustedes no están acostumbrados como que andar con vestidos muy cortos. Esta es una excelente opción. Me gusta mucho el plisado que tiene la tela. Tiene este escote que le da un poquito de aire y nos veamos un poco más largas del cuello. Tiene la tendencia de las manguitas. Y siento que es corto pero no exagerado. Entonces con unas botas altas como las que traigo pero con tacón. Siento que quedaría padrísimo. Le agregaría un cinto y un abrigo. Aretes súper súper grandes. Llamativos en color plata. Y no sé. Esa combinación me encantaría. Siento que se vería muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Algo que sí me di cuenta es que en esta tienda como en la mayoría el color en tendencia pues es el negro. Creo que es el color favorito para vestir en estas fechas junto con el rojo. Y este me parece una buena opción. Si ustedes no quieren nada de escotes ni nada de cubierto. Este te cubre perfectamente. No tiene escote. Es un cuello alto. Es manga larga. Pero sí es cortito y tiene ese brillo que lo hace sexy. Lo hace de fiesta. Me gustó muchísimo este vestido también. Porque como les comento en el otro vestido negro no es lentejuela gruesa por lo que no genera volumen. Entonces te amolda perfecto a tu tipo de cuerpo. Me gusta mucho. Lo que sí es que tal vez este lo usaría con unas medias. Esas que se están usando así de puntitos. Unos estiletos. Siento que se vería súper elegante. Y así no te sentirías que andas súper corta o rabona diría mi mamá. Con esas medias se vería súper elegante. Ahí usaría un collar largo por fuera para que luzca. Pero no muy brillante porque el vestido ya es demasiado brilloso. O quitaría el collar y pondría unos aretes largos muy muy llamativos. Para que haga juego con el vestido. Ustedes díganme cómo lo usarían. Ustedes díganme cómo lo usarían. Para este outfit elegí esta blusa que es muy brillosita. Está súper bella. Me encantó esta blusita. Se ve sencilla. Pero la verdad como digo en otras prendas te saca del apuro. Abajo te pondes cualquier prenda o pantalón que tú tengas en tu casa. Y ya con esta blusa te ves muy de fiesta, muy de temporada. Pero la puedes usar en todas las temporadas del año. Y lo usé con este jeans que es como un color negro deslavado. No es negro intenso. Se supone que es a la cintura. Pero ya saben que yo batallo con que me lleguen las cosas a la cintura. Lo tomé en dos tallas mayor a la mía. Ya que yo soy talla 30. Pero no sé por qué en esta tienda siempre los pantalones me quedan más ajustados de lo normal. Entonces preferí tomar el 32 y creo que apenas y si me quedó. Pero también como les digo esa blusa quedaría con cualquier otro tipo de pantalón o falda. Díganme, ¿ustedes les gusta este outfit más casual? Y díganme, ¿cuál fue su vestido o su outfit favorito? El mío ahorita se los voy a enseñar porque aquí lo tengo. Sí, es brillos. Tenía muchas ganas de un vestido con brillos. Porque como soy un poco voluptuosa, pues obviamente el brillo, lentejuela genera más volumen. Entonces sí hay que tener como cuidado al usar este tipo de prendas. Si ustedes tienen el cuerpo parecido al mío. Pero dije, no me voy a quedar con ganas. Y elegí este vestido que sí es brillo, pero no es lentejuela tal cual. Es como esta tela, a ver si se puede acercar un poquito. Que es súper brillosita, pero no llega a ser lentejuela que son como más gorditas. Y que la verdad no forman bien la figura. Porque como son duras, como que te ves más cuadrada de lo normal. Y este tipo de tela siento que sí te forma bonito. Este fue mi favorito porque tenía como esta caída. Siento que no me queda tan corto o eso recuerdo. Porque ya tiene tiempo que fui a la tienda. Como dos semanas aproximadamente. Y me gustó esto que tiene como esta billita en la cintura. Es de manga larga. Porque obviamente... Porque obviamente es un evento de noche. Lo que sí es que tiene un escote pronunciado. Así que yo creo que le voy a coser un poquito aquí. Porque luego sí como que se ve mucho el asunto. Y no queremos eso. Este aquí dice que cuesta $799 y es talla M. Pero no salió en eso. Salió como en $600 y algo. Porque estaba en promoción. Y pues me encantó este vestido. ¡Suscríbete al canal! Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo. Los saluditos van a estar apareciendo por este otro lado. Y no olviden que los quiero mucho. Déjenme en los comentarios cuál fue su vestido favorito. O si les gustó el que escogí o no les gustó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!